Si viajan mucho a través del país, van a querer obtener su Real ID. Solo faltan meses antes de la fecha límite del 7 de mayo del próximo año. Este cambio es parte de una ley pasada en el 2005 para reforzar la seguridad en aeropuertos después del ataque terrorista del 11 de septiembre. Comenzando en mayo, viajeros no podrán tomar un vuelo nacional o entrar en algunas facilidades federales sin la licencia con la estrellita. Si tiene un viaje planeado a Disney y lleva niños, entonces planéelo con tiempo para que usted pueda abordar ese vuelo en su fecha que necesita viajar porque no va a estar contento si usted no puede subirse a ese avión. Para conseguir su Real ID pueden sacar una cita con la División de Vehículos Motorizados o AAA si son miembros. Van a necesitar su seguro social, dos pruebas de residencia de Rhode Island y una prueba de ID como un pasaporte o una copia de su certifico de nacimiento. Es bien importante que se dé suficiente tiempo para obtener su documento ya que se puede llevar dos o tres semanas. Si no tienen su Real ID antes del 7 de mayo del 2025, todavía pueden mostrar su pasaporte para abordar un vuelo. Y para más noticias locales en español, puedes visitar nuestra página de web dosinforma.com.